Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es María del Pilar Castañeda. Trabajo en MSD con base en Colombia y lidero toda la iniciativa de proveeduría diversa para la región de Latinoamérica. Bueno, en Merck nos conocemos en Estados Unidos y Canadá. En todos los países fuera de estos dos somos Merck Sharp and Dome. Bueno, hace 35 años arrancó este camino de diversidad e inclusión en Casa Matriz. Para la región de Latinoamérica estamos alcanzando el quinto año con algunas dificultades. Sabíamos desde el principio que no iba a ser algo fácil al no contar con las diversas empresas certificadoras que se tienen en Estados Unidos, pero pues estaban las ganas de poder traer el programa a la región y hemos trabajado para poderlo posicionar en estos últimos cinco años. ¿Qué cosas claves tuvieron que suceder en Merck Global para lograr la expansión en América Latina? Bueno, al principio era un tema de un número, de llegar a un objetivo de gasto en Casa Matriz. Esto fue un proceso paulatino. No todas las regiones arrancamos al tiempo. Asia y América Latina fueron las que se incorporaron al programa de una manera un poco más tardía. Pero pues principalmente sabíamos que queríamos unirnos a la iniciativa de Casa Matriz y queríamos subirnos a ese objetivo junto con todos. Excelente. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de expansión, de implementación, de diversidad e inclusión de proveedores en América Latina y cuáles fueron los aprendizajes. Bueno, esto ha sido un recorrido. Como les comenté desde hace varios años, al principio creímos que la forma más fácil era darle un objetivo de gasto, un número, a cada país. Al año, año y medio, a lo mejor después de dos años nos dimos cuenta que esa no era la forma, que lo mejor era arrancar de otra manera y ver cuáles eran esos proveedores que ya venían trabajando con nosotros, que se podían considerar proveedores diversos. Ahí entramos a poner las definiciones en las que queríamos empezar a trabajar en la región y ya con ese nuevo objetivo fue mucho más sencillo el enfocarnos y el poder redefinir esa iniciativa en cada uno de los países. Ya no se trataba de un número, ahora ya se trataba de salir al mercado, conocer esos proveedores y ver la forma de hacer esas conexiones con las necesidades internas. En este sentido, ¿el proceso de compras cambió? ¿Tuvo que cambiar drásticamente? ¿O qué cambios implementaron para poder integrar a estos potenciales proveedores diversos? Bueno, no, el proceso de compras no cambió drásticamente, sigue siendo el mismo, pero sí hicimos pequeños ajustes en donde empezamos a hablar de diversidad e inclusión, empezamos a incluir en nuestra matriz de evaluación de proveedores un porcentaje adicional cuando nos llegaban estas propuestas de proveedores diversos. A nivel global, como les digo, allá ya existía desde antes y cuando tenemos que ir a exponer, cuando pasamos de cierto rango de gasto y de cierta dimensión de un proyecto y debemos ir al foro global, debemos ir preparados para contestar preguntas sobre diversidad e inclusión, preguntas como, por ejemplo, si pudimos conseguir algún proveedor diverso que nos pudiera ofrecer ese servicio y si la respuesta es correcta y no hemos seleccionado a ese proveedor, debemos también explicar el porqué la decisión ha sido otra. ¿Cuál ha sido el trabajo más arduo al que te has enfrentado en este proceso? Bueno, digamos que lo más difícil en todo este camino ha sido el sensibilizar, digamos que fue la primera idea que tuvimos fue sensibilizar al equipo de compras, al equipo en la región que se encarga de apoyar a los clientes internos para poder tomar las mejores decisiones. Ya después de tener ese equipo sensibilizado, nos movimos a tener estas charlas con el usuario interno. Cada vez que teníamos una necesidad insatisfecha, le comentábamos nuestro compromiso de salir al mercado a buscar opciones, inclusive opciones de proveedores diversos. ¿Y en este proceso qué estrategias has encontrado más exitosas para involucrar a esos equipos? Bueno, aquí ha sido clave en este camino poder trabajar de cerca con organizaciones como WeConnect, en donde no solo me han ayudado a mí como líder en la región en llevar ese mensaje y sensibilizar al equipo, porque han podido llegar a muchos de los países de América Latina llevando este mensaje a las personas de compras, pero también en todos estos foros que llevan a cabo en los diferentes países en donde nos dan la oportunidad no solo de conocer más proveedores y poder en un momento dado de una licitación acceder a un directorio amplio de opciones, sino que también es el poder interactuar con corporaciones similares a MSD, poder aprender de ellos y poder compartir experiencias de, no sé, en alguna categoría en específico que existe en ambas compañías, ver ellos con quien trabajan, nosotros con quien hemos tenido buena experiencia y también poder apalancarnos de esas experiencias y conocimientos. Cuando como corporación intentan incentivar a las personas a comprometerse más con la diversidad e inclusión, ¿qué tipo de incentivos ponen en práctica? MSD tiene una cultura organizacional muy fuerte hacia la diversidad y la inclusión, sabemos que queremos llegarle al mayor número de pacientes en el mundo independiente del sitio donde vivan, de sus creencias, de sus preferencias. también hacia el interior contratamos personas diversas, existen varios grupos como las mujeres en liderazgo, existen grupos de millennials que llamamos la siguiente generación, existen grupos de afrodescendientes como en Brasil, entonces digamos que al interior de la organización ya se vive las ganas y la iniciativa de ser diversos, cuando ya tomamos la decisión de salirnos hacia buscar proveedores diversos, pusimos en práctica varios incentivos, de hecho en este momento del año estamos en la fase de nominar, en esa fase de nominación lo podemos hacer no solo con personas del equipo de compras, sino también nominar a clientes internos quienes han sido nuestros aliados en poder contratar proveedores diversos, como les cuento estamos en fase de nominación, la idea es que en el mes de octubre salgan los ganadores, esto es a nivel global, se pueden postular, no hay límite de nominaciones, pero también en los proyectos más pequeños trabajamos con un incentivo que nosotros llamamos Inspires, son como puntos inspiradores, y esto lo llevamos en práctica cuando podemos cerrar estas negociaciones con proveedores diversos y se los otorgamos no solo igual a las personas del equipo que lo hicieron posible, sino también a nuestro cliente interno. Excelente. ¿Qué le recomendarías a una persona que tal vez como tú está liderando un programa de diversidad e inclusión en América Latina y que tiene que lidiar con muchos mercados, con un equipo muy grande, con un proceso bastante complicado, ¿qué le recomendarías en esos primeros pasos? Bueno, en los primeros pasos para arrancar, yo recomiendo investigar un poquito de cuál es la realidad en la que vivimos, de analizar un poco las estadísticas, de ver dónde existe esta desigualdad y en qué sectores existe más marcada que en otros, y claramente en nuestra región podemos sacar muchos ejemplos de esto. Ya luego de analizar los números y definir en cuáles son esas ramas en donde nos queremos enfocar, es clave un proceso de sensibilización, de poder llevar el mensaje, de llevarlo de corazón a corazón, ya que consideramos que al hacer negocios con un proveedor diverso, no solamente estamos entablando una relación a largo plazo y cierto grado de estabilidad para esa empresa, pero también sabemos que a través de esa mujer dueña de su propia empresa, ella está llevando mucho desarrollo y una mejor calidad de vida a su entorno. Entonces es sensibilizarnos y buscar aliados, definitivamente trabajar, como lo mencioné con WeConnect, es clave para poder tener una mayor base de información, no solo de empresas certificadas, sino también de otras corporaciones que están con la misma iniciativa que nosotros. Mi nombre es Leticia Jensen, yo trabajo en la DAO, yo soy director de compras para la América Latina, y también soy responsable global por la estrategia de sustentabilidad en compras en la compañía. Hola, yo soy Marcos Dominguez, gerente regional de procurement en Johnson & Johnson, responsable por los servicios de marketing y vendas, y responsable por la América Latina en el programa de diversidad e inclusión de fornecedores. Leticia, ¿puedes contar para nosotros un poquito cómo funciona el programa de diversidad e inclusión en la DAO actualmente? Yo voy a comenzar contando un poco de jornada en la región, de diversidad de fornecedores. A gente comenzó hace poco más de dos años, esta trayectoria, y yo diría que el avance fue bastante expresivo desde el año pasado, cuando a gente comenzó la parcería global con la WeConnect, y también en la región. A gente comenzó un trabajo básico, en el principio, de identificar cuáles eran los fornecedores ya actuales de nuestro portfólio, que estaban asociados a WeConnect. Y, además de eso, a gente comenzó un trabajo muy fuerte de promover lo que era la diversidad de fornecedores en la cadena de valor, junto a nuestros parceiros, promoviendo un evento y cada vez traziendo más este assunto en las conversas del día a día con nuestros fornecedores estratégicos. Además de eso, a gente también hizo todo un entrenamiento interno, donde a gente tuvo un envolvimiento junto a nuestros parceiros dentro de la compañía, desde manufatura hasta nuestros parceiros de comunicações, de RH, nuestros parceiros de negocios, donde a gente comenzó a contar sobre lo que era la diversidad dentro de la cadena de valores y lo que necesitábamos de eso para continuar tendo suceso como organización en la región, y incentivando nuestros parceiros a también implementar prácticas similares en la cadena de valor. Entonces, yo diría que es una jornada nueva, recente, pero que yo vi que caminó mucho y este año a gente continúa. Y a gente quiere, ahora en 2020, ampliar esta red, también se associando a otras organizaciones similar a WeConnect, indo para otros tipos de diversidad. Entonces, ampliar esta cadena. En la Johnson, el programa existe globalmente ha un poco más de 20 años. En la América Latina, ha más o menos 5 años, donde a gente tiene como principal parceiro, como principal pilar a WeConnect, que trabaja conosco para empresas que son lideradas por mujeres. Y también a gente trabaja con otras frentes, así como a Leticia comentó. Entonces, a gente trabaja con minorías étnicas, grupos LGBT y otros grupos de afinidad. Lo que a gente percebe es que cada vez más el nuestro envolvimiento con áreas fuera a área de compras potencializan demasiado nuestro programa. Entonces, a gente tiene áreas de comunicación interna, áreas de RH, las propias áreas comerciarias, que son como compañía potencializan un programa para a gente. De fato, a gente acredita que ainda tem mucho a explorar. A gente reconhece los ganos que a gente teve a lo largo de los últimos años y sabemos que sin compromiso individual con la pañía que es necesario, a gente acaba no conseguiendo mover en la velocidad con que a gente espera. Entonces, a gente siempre coloca a barra un poquito más para cima, pero a gente conta con la pañía de todo mundo en la región, con el apoyo de los times de los países de la región para ayudar a gente a continuar creciendo el programa. ¿Cuáles son los fatores-chave que você acha que tuvieron que acontecer para vocês conseguirem expandir e implementar las políticas de diversidad dentro de la empresa? Yo creo que primero fue un ejercicio interno de conocer mejor la nuestra cadena de fornecedores. A Johnson es una organización extremamente grande y el nuestro supply chain es muy complejo. Entonces, tenemos fábricas, tenemos diferentes negocios y una gama de fornecedores que es extremamente compleja. Entonces, creo que el primer ejercicio fue a gente conocer mejor a nuestra cadena de fornecedores. Pero eso también trae su aspecto positivo como gestor. Después, creo que fue de hecho explorar mejor las conexiones que tenemos con nuestros pares dentro del team global, determinar los parámetros y la metodología que utilizamos aquí en América Latina y hacer que los teams engajassem dentro de esta estrategia regional. Entonces, lo que acontece, Pri, es que a gente pasa por varias etapas de desenvolvimiento, de conocimiento, a gente entiende que las personas naturalmente van a tener más afinidad con el tema o no, y creo que una metodología, casi que una gestión de proyecto o de un programa, a gente acaba haciendo con que las áreas entendan porque a gente establece obviamente que metas para que metas de desenvolvimiento metas de spend metas de engajamiento externo y ahí a gente hace con que esas personas trabajando individualmente façan parte de una grande engrenaje que es nuestro programa de diversidad e inclusión de fornecedores entonces no es un proceso fácil yo creo que es mucho más una cuestión de como gerir un programa olhando y entendiendo las dificultades y desafíos que cada país que cada individuo tiene para colocar eso encima de su atividad principal encima de su trabajo como gestor en compras para conseguir atingir los objetivos y ahí yo creo que una parte que ayudó a gente también mucho ayudó mucho a gente fue comunicación entonces aprendemos a se comunicar mejor con las entidades parceiras aprendemos a nos comunicar mejor con los nuestros fornecedores y mejor con las nuestras áreas internas los fornecedores no son fornecedores de compras son fornecedores de vendas de RH de IT entonces esas otras áreas precisan tener visibilidad y entendiendo cuál que es el propósito mayor de nuestro programa acaban entendiendo por qué que el apoyo de ellos es importante es tan relevante para hacer con que un fornecedor pueda tener más oportunidades que él pueda ser desarrollado que a gente pueda tener una conversa diferente y acolhedora y yo creo que eso no final de cuentas acaba haciendo total diferencia para el nuestro programa que pasos que hicieron que incorporar para poder desenvolver dentro del proceso de compras que ustedes ya tenían yo diría que yo comecei comentando que a Dawa a jornada nuestra en América Latina es una jornada de 2, 3 años mas a Dawa globalmente ya tiene incorporado toda la parte de diversidad de fornecedores a muchos años globalmente hablando yo diría que teve realmente un crecimiento de ese esfuerzo en los últimos años a nivel no solo América Latina pero también en otras regiones y yo diría y yo diría así como los pasos una cosa que el Marcos da Johnson estaba comentando yo creo que hay una facilidad dentro de la Dau ese engajamiento en estos esfuerzos porque la diversidad y inclusión dentro de la compañía es una base muy fuerte para nosotros para nosotros hacer negocios y para nosotros contratar talentos entonces yo diría que para nosotros hasta la mensaje cuando nosotros comenzamos a conversar el valor de la diversidad el valor de la inclusión el conocido por prácticamente todos los funcionarios porque a gente vive eso ya muchas décadas dentro de la compañía entonces valorizando la diversidad incluyendo talentos diversos entonces yo creo que ese primer paso fue y está siendo una jornada pero está siendo bien acepto dentro de la organización en América Latina también los pasos que a gente seguimos respondiendo a tu pregunta creo que el primer estágio es realmente a gente tener consciencia que a gente del valor de la diversidad de los fornecedores yo particularmente venía del mundo comercial del mundo de vendas y desconhecía todo ese mundo y el valor de eso entonces creo que el primer aspecto fue a gente reconocer que a gente necesitaba expandir nuestra política além de la América del Norte de comenzar a crecer mucho más eso y que hace parte de nuestra manera de hacer negocios entonces una vez que a gente reconheceu eso como hacer entonces comenzó toda la parcería con la WeConnect nos últimos años y que eso realmente fue que en la región por no ser algo que es institucionalizado que es regulamentado fue algo que fue essencial para nosotros o sea la parcería hoy con la WeConnect fue essencial para a gente poder comenzar a implementar esa política en la región porque ustedes realmente ya tienen un pool de fornecedores y de emprendedoras que puede hacer eso virar realidad entonces creo que ese fue el primer gran paso para a gente reconocer que a gente tiene que es estratégico que es un paso estratégico globalizado global de identificar asociaciones que puedan ser parceiras nuestras y Connect siendo una y a gente comenzar a hacer ese screening realmente o sea quien son hoy que ya está en nuestra base y obviamente el gran paso que a gente viene haciendo desde el año pasado es conocer y comenzar a incorporar esa diversidad nos nuestros bides las nuestras contrataciones conociendo más esas empresas capacitando los más para participar de bides dando feedback cuando participan y si no fueron seleccionados todo este trabajo está aún on going está acontecendo y yo creo que esos fueron los steps ya hablamos sobre engajamiento interno como yo dije está acontecendo de una forma muy fluida en la porque todo el mundo ya sabe el valor de diversidad ya sabe el valor de tener diversidad en las decisiones de traer fornecedores diversos para nuestro pool entonces yo creo que esto está caminando bien y yo quiero solo continuar a gente continúa haciendo sessones tanto con nuestro team creo que un gol para este año que tenemos como corporación es continuar expandiendo esta educación del mercado todo, la industria toda, lo que se refiere, lo que es diversidad de fornecedores qual es el valor de eso que son esos casos de sucesos que queremos compartir y comenzar esa advocacy en la industria comenzar a realmente elevar la industria para otro patamar y queremos elaborar un evento dentro del mes de novembro para continuar ese trabajo que comenzamos desde el año pasado también en la industria para que nuestros fornecedores también repliquen para que a gente tenga eso replicado en toda la cadena de valor. Marcos dentro dos processos de compra regulares que ustedes ya tenían que mudancias ustedes tuvieron que hacer en ese proceso para ustedes conseguirem incluir esa cuestión de diversidad A principal delas es una meta de spend que así como a Johnson como tal vez otros membros también tengan a gente internamente yo tengo sentimiento particular de no olhar solo para los números con relación al spend mas sim en cuántas empresas a gente consegue tocar y gerar un impacto social pero con relación a los procesos en si a gente establece que dentro dos nossos RFIs RFPs a gente tem que incluir empresas de diversidad sejam de quais grupos elas possam pertencer mas que elas de fato tem que fazer parte do nosso processo aí a gente tem uma outra dificuldade que é de muitas vezes não conseguir identificar essas empresas então de ter uma limitação ou natural do mercado ou ou do nosso network e aí a gente tem diversas formas de tentar usar então institutos de pesquisa a gente está utilizando de forma bastante frequente o suporte que vocês da WeConnect estão oferecendo para RFPs de tentar encontrar fornecedores que tenham determinado perfil para trabalhar conosco isso tem sido super válido e acho que cada vez mais a gente vai continuar usando e como parte do processo lá na frente uma das opções é a gente pensar para uma forma de pagamento diferente mas isso acho que foi um processo mais natural ele não foi forçado em que a gente não se forçou em criar um processo de pagamento diferente para empresas de diversidade acho que foi um processo natural a gente foi entendendo que isso era uma necessidade e que eventualmente poderia ser uma oportunidade para ajudar diversos empreendedores e empreendedoras onde para eles isso faz mais diferença e eu acho que a gente foi adotando isso e está se tornando cada vez mais maduro mas eu acho que talvez de tudo isso o mais importante é a mudança de mindset do time de que a gente não pode se conformar em começar um evento ou um RFP sem ter um fornecedor de diversidade participando e se não tem é porque de fato a gente foi atrás a gente exauriu todas as possibilidades e não encontramos ou não passou ou não tem o fit adequado então acho que essas são as principais mudanças uma que é mudança de processo a outra que a gente fala um pouco mais de pagamento na frente e a gente tem que analisar as possibilidades mas acho que a principal é a mudança de mindset se a gente não mudar o mindset a gente não consegue colher esses frutos no médio e longo prazo a gente só vai trabalhar 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 você consegue resolver um contrato uma necessidade mas se você não virar a chave mais pra frente o trabalho tem que ser refeito e acho que o esforço que a gente empreende é muito maior Letícia então seguindo essa ideia quais são as estratégias que vocês colocaram pra aumentar o gasto com fornecedores diversos vocês também criaram alguma métrica ou quais são as estratégias que vocês têm usado sim sim Priscila a gente também tem como o Marcos comentou tem os nossos goals de ter um percentual do nosso spending dedicado e realizado através de com fornecedores diversos eu acho que falando de América Latina então eu não comentei que um outro step que a gente tem agora dentro do nosso processo que a gente usa Zycos como plataforma a gente precisa documentar e capturar todos os BIDs se foi envolvido se tinha um fornecedor diverso disponível pra participar daquele BID então isso tem que ser capturado em todo qualquer projeto de compras que tenha dentro da companhia então eu diria assim que acho que a nível global sim tem um percentual do spending que a gente faz o monitoramento e tem o Gol agora na região a gente está aquém obviamente desse Gol eu acho que como como o Marcos comentou acho que um dos nossos além de tentar obviamente almejar chegar naquele percentual do spending a gente tem uma primeira meta na região que é pelo menos certificar que grande parte dos BIDs a maioria tenham sim pelo menos a busca de um fornecedor diverso dentro do processo e isso está sendo capturado dentro da nossa plataforma se essa busca está sendo realizada e se não porque não tinha disponível porque enfim qual é a razão então tem todo um tracking disso também e como eu falei eu acho que a gente joga um papel importante de fazer o advocacy na indústria então a gente é continuar esse papel de levar informação levar essas nossas best practices para indústria para nossos parceiros para nossos fornecedores também atuais mas que isso seja um ciclo virtuoso na indústria então eu diria que sim globalmente a gente faz esse monitoramento de forma mensal mas também na região além disso acho que a gente está um step ainda behind atrás que seria assegurar que existe um engajamento hoje nos BIDs então eu diria que que era por aí Priscila que a gente está monitorando o progresso do nosso programa que sugestão você dá de incentivo que para vocês funcionou como motivação e engajamento interno que você pode sugerir para as pessoas que estão aqui escutando a gente agora tá bom eu acredito que o primeiro primeiríssimo grande passo é fazer uma reflexão se dentro da empresa existe essa cultura de diversidade e inclusão acho que esse é o primeiro grande passo porque se a gente não tem dentro de casa isso incorporado e a gente reconhece o valor da diversidade como um valor de negócios fica difícil a gente começar a demandar isso dos nossos parceiros então acho que essa primeira reflexão se dentro da empresa existem cultura de valorizar a diversidade eu acho que seria o primeiro grande passo assumindo que tem muitas empresas que sim já tem isso incorporado em suas práticas tanto de gerenciamento de talentos na verdade na gestão de liderança também eu acredito que daí sim o segundo passo seria entender aonde que a indústria está situada quais são esses potenciais parceiros como a WeConnect que podem ser grandes aliados na implementação de um programa de diversidade de fornecedores com certeza a WeConnect é um grande aliado da DAO eu acredito que possa também ser para muitas outras empresas como já acontece atualmente e daí a partir daí entender ou seja quais são essas métricas que fazem sentido dentro de cada organização eu acho que ter um monitoramento desse avanço seja pelo spending seja pelo número de fornecedores que eu estou incluindo em BIDs como o Marcos comentou como eu comentei que a gente está fazendo também monitoramento dentro da DAO aqui na América Latina eu acho que é super importante e o quanto que papel a sua empresa joga na indústria que participa independente se é um papel de liderança ou de segundo líder enfim de realmente advocar e promover o valor disso porque a diversidade tem valor então o porquê que valor é esse então se a gente realmente tem uma diversidade dentro da nossa empresa mas junto com os nossos parceiros seja eles fornecedores clientes a gente também faz muito esse advocacy para clientes porque é uma cadeia que vai se espalhando então eu acredito que a diversidade sim traz valor traz inovação traz um mindset diferente traz resultados melhores para a nossa companhia a gente vê isso na prática dentro da DAO e eu quero que outras obviamente os nossos fornecedores também desfrutem desse valor que é um valor de negócio de criação de valor junto com um pool seja ele de fornecedores ou seja um pool interno diverso e que seja incluído não adianta só ter diversidade sem ter a inclusão então eu acho que eu também quando eu olho para a cadeia de fornecedores não adianta só eu assegurar que eles são diversos mas como eles estão incluídos dentro do meu dentro da minha realidade como cliente também então eu acredito que como organização na América Latina mas também como que a gente tem um grande uma grande jornada ainda pela frente mas se a gente cada vez ter mais aliados mais gostosa será essa trajetória mais gratificante também para todos nós então acho que era mais ou menos isso Priscila e queria saber que mais estratégias você poderia sugerir para as pessoas que estão aqui escutando a gente ok Pri eu acho que como corporação acho que a gente tem feito esse exercício de pensar cada vez mais nas histórias nas histórias que estão por trás do empreendedor do fornecedor que trabalha conosco a gente como grande corporação a gente sabe que cada fornecedor seja ele grande ou pequeno causa o impacto ele tem a relevância no produto ou serviço que ele oferece para a gente mas acho que a gente tem que olhar para a ótica do impacto que a gente gera para eles dos empregos que ele gera das famílias que ele alimenta da comunidade que está em volta deles então a gente tem em caso de fornecedores que são empresas super pequenas e que prestam serviço de altíssima qualidade e são referência no trabalho que eles oferecem para a Johnson a gente tem outros fornecedores que são corporações com 20 mil 25 mil 30 mil funcionários e tem também programas de trabalhar com pessoas onde tem o seu primeiro emprego pessoas que vêm de uma situação de crime para trabalhar então eles têm outros propósitos então se a gente olhar não para o impacto que eles geram para a nossa organização mas no impacto que a gente gera para as comunidades eu acho que a gente traz uma outra ótica o nosso esforço ele é muito mais proveitoso a gente acha que tira o melhor do programa e por outro lado eu acho que é o inconformismo a gente não pode aceitar que as coisas são dessa forma porque são há tanto tempo e a gente não vai desafiar o processo acho que a gente tem que buscar inovação a gente tem que buscar melhoria e a gente consegue isso se tiver muito conectado com o nosso network de fornecedores e a gente consegue de forma natural começar a trazer essas melhorias para dentro de casa então eu ressalto acho que essas duas coisas olhar um pouco para as histórias dos nossos fornecedores de como a gente gera impacto social e outra inconformismo porque não questionar as coisas como elas são e onde estão as áreas de melhora que são